Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot de arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Eh! ¡Descorchamos otra luna! ¡Eh! ¡No te dije! ¡Ahí está la luna descorchada! ¡Ah! ¡Déjate, déjode! Esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡No me queda ninguna duda! ¡Carnavales eran los de antes! ¡Prendí la radio! ¡Ay! ¡La radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! ¡De mi amor! 1, 2, 3 Olé, ló, la y le, ló, la y Viajar en una nube de pedos son gusanos Sus dedos realmente cuentan o se dan Hablan mil y un disparate Toman todo el día mate y se dedican a cantar No vamos a mencionar en esta claridad La palabra que hay Ya llegó la murga de forma espiritual Tenemos sol en cáncer y luna en carnaval Nos viajamos en camión con la plata de papa Alquilamos una minivan Nos ofrecen tripa Pásenselo a otro La cara que para ha sido Ya llegamos nosotros 100% cargado Menos no se podía Miren tenemos completa la batería Psicodélicos Psicodélicos Pseudomísticos Somos como un maldito alfajor De la sierra de Minas Pero que venden en los bondis Que no son de Minas Ni tampoco un alfajor Te traemos la realidad Con las caritas pintadas Una murga y realidad Con olor a mandarina Y merendero popular Con olor a votante del fan Académicos Nos inscribimos en Facultad de Comunicación Pero ya nos recibimos Porque el año pasado Ganamos esa mención Causaremos una explosión Llegó la murga Kamikaze Así que pongan el mantel No se rían Que no es chiste Y con ese botón rojo Haremos explotar La torre de Ante Llegó La resaca volvió A este carnaval No te hizo nada El agua y la aspirina Porque la resaca llegó La resaca volvió Aunque nadie lo pidió Y este tablado popular Reques el canario Murgacheta Olvida gente Encima desafinan Hoy la murga Murió Hoy la murga Murió Al hablar de psicodelia Nos referimos a un movimiento Una corriente que tiene En el arte Sus cimientos Sobre la psicodelia Seguro vos oíste La podemos encontrar En Piflo y Los Beatles La murga también enseña No todo es comedia Y esa data de posta Lo dice la Wikipedia Las drogas psicodélicas Son mejores y variadas La pata va a ser no en moda Está bastante trichada La chahuaca Es una droga Bien latinoamericana Quizás se papoteaba Seguro el Che Guevara Mi vecino vende tripa Pero no es carnicero Ya entiendo por qué me pega Tanto el chorizo casero Mira mi tío Se instrazo de leche Le dije que no hagan Los cucumelos Al escabeche Quizás sea una cagada Lo que estamos cantando Es que para escribir esto Hicimos trabajo de campo Podrá parecer que no tomamos El tema de la droga a la ligera Pero no es así El tema de la droga Es un tema Realmente serio Las leyes están hechas Para cumplirlas Pero es muy difícil Cuando la norma Está obsoleta Ay, ¿por qué me dicen eso? ¿Por qué dicen que estoy obsoleta? Perdón, engurices Abuela, es norma de ley No norma de voz Si empiezas a consumir Si quieres consumir Un, dos, tres Si empiezas a consumir droga No vayas a un aeropuerto Porque para descubrirlas Ellos tienen efectos Una vez me pasó Había droga en mi equipaje Pero qué otra forma había De pagarme el viaje Tratar de pasarme el caigua No es muy diferente A cuando vas con bagallo Por la aduana O por el puente Debes ser humillante Y preso por unos ticholos Como decir Soy deportista Pero jugaba a hacer polo Me pasó con unos ticholos Fui en cana Por rastrillo Pero no por bagallero Robaste un camión de ladrillos Mi padre trajo garoto Dijo el auto No revises Cuando lo vi Casi explotó Trae en el baúl De un urise Si vas a secuestrar gente Deja los incendados Si los mereces la valija Te llegan todos mareados Si vas a pedir rescate Que no sean sueldos de meses Que para ese disparate Ya está libre Bebe Ay guris Se viene quedando precioso El cumple de los secuestros El homenaje a Bordaberry ¿Lo hacen ahora o a la retirada? Te va Alucinarte te puedes llevar Vas a sentir que estás mal de la cabeza Incluso te puede hacer pensar Que la realidad que vivís presenta Muchas cosas raras podemos imaginar En el momento que uno alucina Cómo ir a la cocina de la calle A mirar y que no sea Pula y que cocina Para si despeguen otra realidad Y pensando en eso me desvelo Cómo hace para que a su edad No deje de crecer el pelo Muchas situaciones nos podemos recrear Donde hagan realidades alteradas Imagínense qué loco sería Pensar que existiera una barra bravaleada Vengo del barrio La Blanqueada Barrio de Runa y Carnaval Y a toda la minoría Siempre vamos a respetar Con el feminismo Y los afro hasta el fin Y con los votantes de no olvidar Marcha de siempre qué se siente No apoyar la colectividad Tener la polinidad franquí Y no le importa la igualdad Marcha de pensar El derecho a volar Ya que mi sexo pueda cambiar Nosotros no tenemos problemas Si un jugador está ahí Igual en el fútbol existe Así que está todo bien Esta barra brava Me alienta hasta el fin Guanta que el director haga sí Así como el barra brava Está todo el tiempo al borde del delito Los jóvenes están todo el tiempo Al borde de la ilegalidad Los jóvenes no se drogan Porque les gusta Se drogan porque es ilegal Si estudiar fuera ilegal Los jóvenes se desvivirían Por agarrar un libro Y esto no sería una murga Sería un bufet de abogados Si fuera ilegal usar aparatos Los adolescentes pasarían Más tiempo en el dentista Que en la barbería Si fuera ilegal Votar al partido independiente Mieres sería presidente Y si fuera ilegal Rodearse de gente inepta Tendríamos un presidente proscripto La cuestión aquí No es la droga La cuestión es la ilegalidad El Estado trata de robarle Mercado al ilegal Pero le cuesta Es como que le falta marketing Al Estado Si, le falta marketing Porque se podrían hacer Tantas cosas Por ejemplo con el aborto El Estado tendría Que ofrecer muestras gratis Hacer sorteos o promociones Por ejemplo Si aborta de forma legal En Uruguay Se gana un aborto extra Válido hasta las 192 semanas De gestación Pero 192 semanas Son 4 años Si, tenés razón Capaz podríamos llevarlo Hasta los 6 y ya se ahorran Toda la tapa del jardín 1, 2, 3 La legalidad La legalidad Es el más complejo La legalidad Prueban el cannabis Con uso psicoactivo Se argumenta que daña Y es adictivo Pero al manejar No quieren 0% Hay muchos Jack Daniels En el parlamento Yo soy antidroga Y producto rural Me ofrecen una ceca Y los mando a cagar Los consumidores No son todos iguales Todo depende De sus clases sociales Vivir en Positos Tiene su premio Ay, no sos adicto Sos un bohemio Somos vanguardia En combatir el narcotráfico Y robarle el mercado Porque nuestro ministro Heber volvió a ganarle El narcotráfico Con la flexibilización De los cigarros Ah, si Mojica Legaliza el porro Es un grado Pero si Salinas Le da algunas pequeñas facilidades A la industria tabacalera Está mal Focas doble moral Somos vanguardia En combatirlo Y robarle el mercado Primero objetivo Marihuana Segundo objetivo Cigarrillo Tercer objetivo El tráfico de órganos Ya lo veo Al mismísimo ministro Salinas Agarrando niños huérfanos Para sacarle los órganos Uno por uno Prepárate Marito tráfico de órganos Heber irá por ti Si evadís las leyes Preven como un capo Hasta que hacen una serie Como Narcos No genera prestigio Cumplir las leyes Netflix para cuando La serie de Heber La cárcel con Heber No tiene control Pongan de ministros A los de Pau Patrón La legalidad La legalidad El tema complejo La legalidad Para evitar la droga Te pone en ley seca Un método abstracto Por no decir verrenta Un sistema que ha funcionado Y usted presidente No se cree que somos idiotas Es muy lindo Echarle la culpa A todos los narcos Suben los homicidios Los narcos Aguera de piñas Los narcos Hay inflación Los narcos Te dejó Loli Los narcos Pero el problema No son los narcos El problema Somos nosotros Que desde chiquito Inducimos a nuestras criaturas Al consumo Con el maldito Desodorante Paco A los 12 años Desodorante Paco A los 15 años Que Pastillas Masticables De clonacepan Estamos todos locos Últimamente Los narcos Pierden Quita Su rival A vencer El yerba La abuelita El prohibicionismo Ya está Anticuado Como los almacenes Que venden Piado Tampoco pidan Que una solución Nos surja Dudo que la calle Se lo pida Una murga Che, igual No me esperaría Que vengan A pegarnos al suelo De la colisión No, Ángel Colisión Y coalición Son dos cosas distintas Colisión Es cuando será Un enfrentamiento De ideas distintas Y sin embargo La coalición Un, dos Para los ministros Todos son juegos Del hambre Una vez al mes Uno pasa a ser fiambre La legalidad La legalidad El tema complejo La legalidad La legalidad La legalidad El tema complejo La legalidad Y llega esta parte Del espectáculo La parte donde tenemos La ilusión De ser filosóficos Y tal vez emotivos Y entre la ilusión Se interpone La realidad ¿Verdad? La ilusión De quedarse un rato más La ilusión De cantar otra canción La ilusión De poderse dedicar Y también La tan real ilusión De que alguien Pudiera estar aquí Para vernos De revivir un momento De poder verlo De sentir su presencia Su aplauso Y su compañía Y nos hizo pensar Que la realidad A veces es tan O más efímera Que la ilusión Que al cumplir Nuestras expectativas Se desvanece Dejando la amarga Materialidad De la realidad Que fue previamente Idealizada En una ilusión Porque nada Es lo que pensás Que es Y tampoco nada Es lo que parece Ni nada Es lo que pensabas Que era Porque el pasado Está muy atrás Y el futuro Todavía no existe ¿Y cómo podemos saber Que es real Y que no? Si nuestra única forma De conexión con lo material Los sentidos Puede ser tan fácilmente Externamente modificada Para hacernos creer Cosas que No son O que sí son Pienso y luego existo No somos los primeros Ni los últimos En cuestionarnos Qué parte soñamos Y qué parte vivimos Por lo tanto Nos pusimos a pensar Cómo podríamos encontrar Una solución A la ilusión Y a la desilusión De la realidad Y la verdad Que no la encontramos La metafísica Nos supera ampliamente Pero llegamos A la conclusión De que Si lo único Realmente Permanente Es el cambio Lo que mejor funciona Para nosotros Es sostener la ilusión De esta hermosa Mentira fugaz Que es vivir Y cantar Y soñar Y estar triste Y llorar Para volver Para volver a festejar Serán cosas De la libido Pero hoy Esta es nuestra realidad Porque somos lo que ves Y por esta noche Somos lo que somos Muchas gracias Mucho la buscan Entre libros Gastados El trajo de vidrio perdida en la nada no la iba a encontrar Y es igual Alguno puede intentar Truncar su voz y engañarte Este granaje sin cuenta quejean Se logra una aproximación Sin acertar Rojos, azules, violetas y verdes, derechas, izquierdas, arriba o abajo Tierra, fuego, agua y viento ¿Cómo lo verás? No veo, no veo cómo lo mirás No siento como lo sentí No es para todos igual La realidad A partir desde el comienzo No es para todos igual Muchos la buscan y quieren transformar Su realidad Todavía no se ha encontrado Una gran explicación Somos lo que somos Y vemos lo que vemos Aquí termina esta función Perdón Pedimos perdón Pedimos perdón Queríamos mejorarles la vida Juntos estamos de salida Así que Termina la reflexión Si no le gustó Si no le gustó Tranquilo ya nos estamos bajando Y por si pagaron algo no Aceptamos devolución Termino esta función Termino esta función Pedimos perdón ¿Estamos? ¿Eh? ¿Cómo y veinte?